RIMADORES SÁDICOS RIMADORES SÁDICOS Por segunda ocasión Historia de un deseo Te lo dedico mi niña RIMADORES SÁDICOS Ya nos conoces Líder SÁDICOS Este es el estudio de un chico que vivía en el engaño Se enamoró de una mujer Que le hacía daño Claro sin saberlo ni siquiera lo pensaba Que el chico ella todo lo que la soñaba La mujer era de la misma edad que él Y ella casi nunca lo volteaba ni siquiera a ver Ni pensaba con canciones llamar su atención Pero todo terminaba sin una ilusión Pensaba quedarse descargado su regazo Y se dio cuenta que esa mujer jamás daría caso Él la aclamaba sin importarle nada Y se ponía celoso cuando alguien más le hablaba La mujer era tan bella todos la querían ligar Sobre todo eso era lo que más le hacía enojar No tiene oportunidad de decirle lo que siente La desea y la quiere pero él solo se miente Y se encierra en su mundo para olvidarla Pero el amor es tanto y no deja de pensarla Deseaba tenerla de cualquier manera se lo quiere decir Pero sigue en la espera Y él solo se prometía que su gran amor Se lo diría algún día Pero no tiene oportunidad La mujer es tan deseada jamás lo va a hacer Esta es la historia de un deseo que se apagaba Por una mujer preciosa y anhelada Esa mujer jamás me haría caso Es mi amor platónico y vivo en el fracaso Esta es la historia de un deseo que se apagaba Por una mujer preciosa y anhelada Esa mujer jamás me haría caso Es mi amor platónico y vivo en el fracaso Él sigue intentando con torpeza acercarse Pero no sabe si ella dejará besarse Él la quiere conquistar con amor sincero Pero sabe sobre todo que su amor es verdadero Se lo quiere hacer saber Y no cree que la mujer lo vaya a entender Mucho menos que lo vaya a poder llegar a amar Pero él está cansado de tanto llorar Esta tarde está puesto se lo quiere decir Esperando la respuesta no la acepta sino el sí Pero no puede Con tanta presión el chaval de nuevo cayó su corazón Esta es la historia de un deseo que se apagaba Por una mujer preciosa y anhelada Esa mujer jamás me haría caso Es mi amor platónico y vivo en el fracaso Esta es la historia de un deseo que se apagaba Por una mujer preciosa y anhelada Esa mujer jamás me haría caso Es mi amor platónico y vivo en el fracaso Esta situación sí que le fue dura Él la ama y sólo tiene una duda Quiere saber si ella se dejara enloquecer Con sus besos y abrazos día y noche hasta el amanecer No todos en el mundo estamos resignados Seguimos buscando algo que todavía no hemos encontrado Pero no hay que darte por vencido Todavía queda la esperanza de lo que no ha venido Esta es la historia de un deseo que se apagaba Por una mujer preciosa y anhelada Esa mujer jamás me haría caso Es mi amor platónico y vivo en el fracaso Esta es la historia de un deseo que se apagaba Estba sin necesidad